Hola amigos, os venia hoy a presentar un nuevo juego, uno, bueno, no exactamente, es viejo, es antiguo Pensaba quedar con un amigo, compañero de youtuber también, pero no he podido, estaba un poco ocupado y no he podido llamarle Así que voy a jugar yo un poco, no voy a jugar el modo campaña porque es bastante aburrido, ya me lo he pasado bastantes veces Simplemente os voy a enseñar, voy a jugar, voy a dejar este, se supone que sería el segundo jugador, sería el enemigo Pero lo voy a dejar por ahí parado y voy a combatir yo solo, es un juego que tenéis que controlar a este robot Hay distintos tipos, yo me voy a coger el principal, que es este, el pulsar, vamos a jugar, estos son los enemigos por ejemplo Tenemos enemigos ahí los rojos y esos son dos fuerzas de ejércitos y van combatiendo Aquí podéis comprobar, por ejemplo, esto es una isla, se puede volar, no es un juego así de detalles muy buenos Ni tiene así, cosas tipo, yo que sé, Call of Duty o alguna cosa así, pero... Es antiguo, o sea, yo cuando tenía, no me acuerdo yo, a lo mejor 8 años, por ahí, no estoy seguro Pero ya jugaba cuando era pequeño, o sea, no sin versiones y es así malográficos y cosas esas Porque es lo normal, no tiene así, no es algo... genial Podéis ver, la pantalla de abajo es la de mi enemigo Y ahora en su pantalla voy a saber si le doy al edificio ese Ahí es donde salen los cajas, que están poniendo problemas a mis, a los míos Pues bueno, aprovecho... Ese misión irá para mí, ¿no? No, vale ¡Ay, Dios mío, me están disparando! Va un poco mal los frames Eso sí, pero bueno Tengo ya los enemigos, voy a empezar a disparar un rato, a ver si os mato Bueno, los he dañado, voy a cargarme eso Si me cargo esto Por lo menos nos saldrán más tanques, los míos podrán contenerlos Lo malo, estos son los Maspel, se llaman Maspel Los Maspel, los tanques siempre salen un montón En cambio los Forfetti, que son los azules, son los azules Sale un número determinado de tanques y luego ya no salen más O sea, es un problema de ti, no sé por qué Esto da una completa desventaja En modo campaña, como yo soy el único que tiene un Battle Engine Luego hay otros que te ayudan, como un barco y un aeroleslizador Que te ayudan todo el rato Pero de todos modos sigue siendo complicado debido a la superioridad numérica de los rojos Veis, esto se me sobrecalienta, el otro tiene munición Hay diferentes tipos de la máquina esta Os los enseñaré si puedo Y me están tocando a narices, creo que es un caza Voy a buscarlos, y no sé si es un caza Ay, madre mía, como se esquivaba Ahí sí Yo creo que está atacando eso Por si acaso me lo cargo Ya, me voy a cargar esto Voy a usar un arma que tengo, que son las granadas Que son bastante más rápidas para edificios, por ejemplo Y luego está ese pesado, que me fastidia bastante Me toca las narices Mierda, 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 mierda Me están disparando ahora Bueno, yo creo que ya se pueden encargar mis tanques, ¿no? Sí, ya está, este ya está ganado O sea, esto ya, mira, me voy a cargar de paso a ese Voy a aprovechar para enseñaros el cañón vulcán Y mirad lo que pasa Creo que se disparaba con este, no me acuerdo con cual se disparaba Bueno, ahora os lo intentaré enseñar después Voy a jugar otro mapa Voy a jugar un mapa en modo historia Para que veáis como es Y os voy a entrar sobre el vento... Quiero enseñaros como es con el vento dher Quiero enseñaros como es con el vento dher Que es el aeroslizador es este no sé cuál usar creo que lo mejor será el pulsa luego puede elegir un compañero en este caso como va a haber muchos enemigos variados tanto aéreos pero sobre todo va a haber o sea, voy a necesitar a este que ataca a los a los terrestres, que hay muchos en este mapa os voy a enseñar, si os gusta me avisáis yo creo que este se podría encontrar hasta gratis porque es bastante viejo yo creo que en un game hasta te lo regalarían por librarse de él aunque veis por ejemplo tengo que irme cargando a todos estos y 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 se me está alargando un poco pero bueno me bombardeo un rato rayos estoy empezando a ir que mal si ya lo estoy haciendo que me dices a mi deberia empezar a atacar si ya estoy atacandoles ala 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 pero bueno si tengo para allá liado ala 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 joder pues ayúdame esto es lo que quería enseñaros yo mirad cuando me hacen suficiente daño ese aumenta ya habéis visto la explosión que hace pues si no lo hago aumentado veis que la explosión es solo eso si me dan mucho pues tengo esa explosión aunque no es bueno lo que me quita en vida aunque el escudo es bastante bueno pero no me quiero arriesgar ese realizador que habéis visto por ahí lo voy a enseñar ahora mismo esto ya se pueden encontrar en bueno he gastado este para nada ahora mismo recargo este es el realizador que os decía es el venturer dispara rayos suelta naves naves suelta por ahí naves por eso en los lados hay un nivel en que se lo cargan pero os voy a enseñar luego luego el barco hay un barco que también me apoya y con esto te recuperas vida y munición aquí hay otro arma que os quiero enseñar después veo si hay un soldadito pequeñito entonces supone que son humanos o sea comparad el tamaño pues me voy a cargar eso la explosión veis ahí hay enemigos técnicamente ya debería haber naves mías por ahí veis ahora cuando nos carguemos a estos bombarderos se supone que se van a quedar ahí protegiendo ya no tendré que ir yo pero de todos modos voy a acabar con ellos de una vez voy a recargar energía porque me parece que si no no voy a volar mucho ahora he visto que fácil no bueno voy a recuperar vida esto es luego son casas interesante mira veis ahí tenéis un ejército todos esos soldados ahí están las naves volando esto mirad lo que pasa si hago esto lo malo es que me los cargo pero mirad como vuelan me he cargamos a mis aliados y lo sé pero me acabo de hacer daño soy idiota un rato si digo no ves que yo ya no tengo que trabajar cuando esta aventurero el marshal a veces se llama es el barco yo no tengo que hacer nada o sea lo hacen todo ellos empiezan a soltar naves ahí bueno el marshal no el marshal no solta naves pero el venturer que hace todo yo no tengo que hacer nada yo me quedo a trabajar si va a cubrir voy a tocar de vez en cuando mira eso ves los tanques ojalá mismo ese me va afuera eso me cae mal también espera venga pues matarla porque tengo que ir a hacer yo todo eso se supone que bajan tanques y los dados de ahí pues nada me lo cargo y ya está pues matarlos a mi que me cuentas pesado tengo que hacerlo yo todo o que pues uno más de mil misiles y se acabó ya no hay nadie si el problema es que como caigas al agua se acabó porque está preparado para el agua mira 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 fumo a ver y después a tres cosas a la vez señorito o sea bueno a dos en este caso me acabo de cargar a la tercera pero la tendría que haber una besada en mi otra aliada no me cogear narices ah bueno están trabajando bueno es que eso luego mira vais a ver como se va a dañar todo ahora veis se ha dañado este que no dañe nada ni creo que le va a dar el tanque y no sé si se ha cargado el tanque o lo ha dejado daño bueno el amor ha hecho mucho cuando habéis dicho que había bombarderos o eran los mismos no han hecho dos veces ni idea no tengo que hacer nada es que me aburro es que esta aventura aquí me aburro voy a jugarlo a algunos en aventura me voy a matar si veis que no hablo mucho es porque esto tampoco hay mucho de comentar ya lo estáis viendo todo lo que hay que hacer esto es todo lo que hay o sea no hay que explicar nada así que no se vea o sea si es lo que si voy a hacer es un truquito que tengo vale no me ha salido es hacerme yo mismo daño con las granadas vale se está lagando un poco ahora voy a mojarme bueno vale lo que voy a hacer es dañarme para conseguir el el super cañonazo que se visteis antes bueno pues eso lo quiero conseguir para cargarme edificios si no me tenía que haber cargado los tanques también es verdad voy a esperar aquí a que se hagan tanques pues os los cargáis dios que gente mira me voy a chocar contra ese nave que me choco que me choco conduce dominguero me voy a cargar a esta ya veis aquí esos bombarderos ahí bueno se los creo que se están cargando parece ser que si por acaso me voy a asegurar voy a atacarles yo también están haciendo su trabajo por lo visto las naves osea que tampoco hay mucho que preocuparse es que como lleguen voy a asegurarme de que no llegan osea ahora voy a dar cuenta el nombre no se te sube la cabeza de Carla es que si no lo elimino yo no lo elimina nadie ahora lo eliminais pues me niego a que se choque si me lo cargo ahora mismo antes de que se choque me lo cargo en el aire o le doy yo a todo lo que hay por abajo en el suelo ah ya voy a cargar también al caza muy bien me dejáis sin trabajo y ahora está la nave esa bueno esa no va a llegar siquiera se acaba de chocar que ha pasado ahí bueno voy a asegurarme de que esa nave no llega a la base aunque ya veo que no es que no me da tiempo ni a que lleguen los misiles venga esa nave no llega ni al agua bueno si me llega me mata a mi mismo y esto que hacen ahí parado venga a trabajar os pagan por conquistar la isla no pues venga parante a la ala como están bajando el face vamos 7 8 bueno no me parece que en el aire suben 12 bien vale 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 me intento mantener al aire porque no acá me bajan otra vez bueno ahí no bajan de nueve por lo menos soy un traidor mira solo un traidor con un traidor voy a atacarles 32 el 6 u como me aburro me voy a cargar mis propias naves si la cena es muy no tiene nada que ver pero me aburro vale es verdad que no puedo poner zoom en el suelo en el aire pues nada desde el suelo que maldad y se van a cargar antes de que yo llegue que maldad mira lo que es que ni siquiera es la tiempo de llegar a la tierra venga ya no me mire ir a morar no me mire ir a ver vas a morir no sabes de donde te están atacando bueno va de esto simplemente si este bueno porque tarda mucho supuestamente veis son bastantes niveles hay niveles luego extra como estos por ejemplo son alternativos luego podéis ver lo que sea los videos los diseños aquí pues por ejemplo elegir a lo mío está boca abajo pues esto es no tiene mucho más este es el sniper el lancer pues parece entonces igual yo no he acabado la diferencia la verdad luego aquí tenemos los videos a ver si encuentro el que busco mira 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 esto es una explosión mirad este está leyendo el periódico ahí de repente buuuh vale este es otro que ahora no lo tengo esto es como queda ahí después de la explosión aquí va otro que no tenga lo mismo de bloqueado pero lo desbloqueé en otra partida que se llama borrado en vez de destruir el satélite o sea destruye el satélite y en vez de eso llega un barco que suelta robotitos y lo destruye todo este es el juego a veces el nombre y si os interesa por buscarlo dudo que valga de casi nada o sea bueno vamos a ver vamos a ver